La preparatoria técnica municipal Manuel Gómez Morín llevó a cabo un desfile de catrinas y catrines en el que participan alrededor de 100 estudiantes con la finalidad de promover el Día de Muertos, una de las tradiciones mexicanas. El contingente se dirigió caminando por las velidades del sector hacia la escuela primaria José Vasconcelos, después a la Jardín de Niños Irma Concepción Rocho Gómez, para después regresar a la preparatoria municipal ubicada en el Boulevard Progreso en la colonia Reservas Territoriales. En las escuelas visitadas, los preparatorianos caracterizados convivieron con los más pequeños y les ofrecieron un número artístico en las instalaciones de los respectivos planteles.